En medio de la Costa Brava se encuentra el Parque Natural del Mungri, las Illas Medas y el Baix Ter. Las aguas de la Reserva Marina de las Islas Medas, situadas frente al Estartí, son uno de los lugares del Mediterráneo donde anualmente se realiza una mayor cantidad de inmersiones. Razones no faltan. Dentro de este espacio protegido hay una gran cantidad y diversidad de peces. A diferencia de muchos otros lugares de la costa, dentro de las áreas protegidas, muchos peces toleran a los buceadores, ya que aquí no sufren ningún tipo de presión pesquera. Los cardúmenes de variadas, de salpas, de castañuelas y los grupos de lubinas o de dentones forman parte de la fauna habitual de los fondos de las medas. Sin duda, el área protegida ofrece unos extraordinarios atractivos a los submarinistas, como son la observación de la vida marina, visitar cuevas y túneles o fotografiar paisajes y organismos submarinos. Pero además de peces, hay una gran cantidad y diversidad de algas y de invertebrados. A menudo hay especies que se caracterizan por tener un crecimiento lento. Hay que recordar que una gorgonia de unos 30 centímetros tiene aproximadamente unos 30 años de vida. La variación de formas y colores de muchos de estos organismos se pone de manifiesto al iluminar la zona umbría de cualquier roca del fondo. La luz rompe la oscuridad y muestra la extraordinaria riqueza cromática que tienen las esponjas, los corales y otros animales. En la zona iluminada hay un importante recubrimiento de algas. Al igual que los árboles de los bosques terrestres, también hay algas que han necesitado muchos años para desarrollarse. Hay especies en las que el crecimiento de su talo puede ser de tan solo unos milímetros cada año. Muy a menudo se olvida el trascendental papel ecológico que tienen los vegetales marinos. Esto hace que no se dé ninguna importancia al hecho de romper o arrancar un alga. Las algas y organismos invertebrados coloniales que están adheridos al sustrato crean muchos microhábitats donde viven una gran cantidad de pequeños animales que a menudo tan solo son visibles a los ojos de los expertos. El recubrimiento biológico del fondo forma una especie de bosque submarino que a menudo tiene menos de un metro de altura. Debido a la gran cantidad y diversidad de organismos que viven aquí, estas comunidades marinas tienen una importancia ecológica extraordinaria. Pero una parte de este tesoro submarino se pierde cuando un buceador golpea la roca con las aletas o con la botella, por ejemplo, o bien cuando arrastra por el fondo cualquier elemento de su equipamiento. Un regulador mal colocado, un manómetro o una linterna pueden tener el mismo impacto ecológico que un golpe de aleta, ya que también van rozando por todas partes y pueden romper los frágiles organismos marinos. Es fácil observar que los submarinistas poco diestros y sobre todo los poco cuidadosos van dejando un rastro de organismos rotos, arrancados del sustrato o parcialmente despegados. Es muy importante reducir las agresiones al medio marino que producimos los submarinistas cuando golpeamos a los seres vivos, al cogernos a ellos o simplemente al tocarlos para mirarlos. Muchos invertebrados y algas han necesitado más de 30 años para crecer, pero lamentablemente menos de un segundo para ser destruidos. Esto contribuye a la progresiva desaparición de las especies que tienen un crecimiento lento, como son los corales, las gorgonias, los briozos o las esponjas. Evidentemente las causas de la degradación que actualmente sufren los fondos marinos son muy diversas. El submarinismo es una de ellas y precisamente no es la más importante, pero sí que es fácilmente evitable. Si durante la inmersión todo el mundo va con cuidado y es consciente de cómo hacerlo, se pueden minimizar mucho estas alteraciones. Debido a todas las agresiones que sufren los fondos submarinos, se van simplificando y degradando. Esto se acelera en los lugares más frecuentados por los submarinistas. A medio plazo este proceso puede significar que las espectaculares comunidades submarinas de nuestro litoral acaben perdiendo una buena parte de su atractivo. La solución a esta situación es muy sencilla y solo depende de nosotros. Tengueu en compte que es parque natural, per tant, intenteu no tocar las rocas, que hay muchísima vida. Si teniu algún problema podeu descansar un moment, siempre controlant amb un dit. Y si no, sisplau, per lo blau. Exacto, flotación neutra. En la conservación del medio marino hay que destacar el papel que juegan los guías y los monitores de los centros de inmersión. Es muy importante que los briefings previos a cada inmersión recuerden a los clientes cuál es el impacto del submarinismo sobre el medio ambiente marino y la manera de actuar para que esto no se produzca. El primer paso para lograrlo ya empieza al principio de la inmersión, estando en la superficie, mientras esperamos que salten al agua los compañeros de inmersión. Aquí hay que tener bien hinchado el jacket. Esto evitará esfuerzos innecesarios que hagan iniciar la inmersión con cierto cansancio. El descenso se debe hacer despacio, controlando la flotabilidad, para evitar bajar demasiado rápido e impactar contra el fondo. El problema medioambiental del submarinismo deriva de la destrucción involuntaria de los organismos bentónicos. Para minimizarlo, se deben tomar todas las precauciones posibles. La más importante es la de mantenernos separados de las rocas y de las paredes. Muchas veces no somos conscientes de los golpes que damos, por eso de vez en cuando hemos de mirar hacia atrás para comprobar que nuestro aleteo no está levantando los sedimentos del fondo y no golpeamos con nada. En zonas horizontales es importante conservar la distancia mínima de un metro del fondo y mantener el cuerpo en posición horizontal para evitar que las aletas contacten con el sustrato. Igualmente en una pared vertical, debemos estar separados de ella también a la distancia mínima de un metro y se debe controlar la flotabilidad para no tener que mover las aletas más de lo estrictamente necesario, reduciendo así el riesgo de impacto. El hecho de dar alimento a los peces tiene afectaciones importantes en el comportamiento y en la dieta de estos animales, poniendo en riesgo incluso su salud. Por eso, está totalmente prohibido hacerlo dentro del parque natural. Diversos estudios científicos demuestran que los submarinistas que llevan una cámara de fotos o de vídeo generan un mayor impacto sobre los organismos del fondo. En este caso, hay que tener más cuidado debido sobre todo a que el hecho de estar pendiente de encuadrar la imagen o del movimiento de un pez, hace desviar la atención que deberíamos tener sobre nuestras aletas y los golpes que damos con el equipo. Del mismo modo, los fotógrafos y camarógrafos suelen apoyarse sobre los sustratos para estabilizar la imagen, muchas veces sin tener en cuenta dónde lo hacen. Las cavidades submarinas siempre tienen un gran interés. Las comunidades faunísticas que encontramos en las cuevas están adaptadas a vivir en ambientes muy estables. La presencia de submarinistas durante mucho tiempo puede alterarlas de manera importante. Al entrar en las cuevas o túneles, es mejor hacerlo en grupos reducidos y se tiene que estar poco rato. Aquí las burbujas de aire afectan a la fauna que hay en el techo y además de ello, se incrementa considerablemente la probabilidad de impactar contra las paredes, el fondo o incluso el techo. Al visitar comunidades sensibles con bajas tasas de crecimiento, como las cuevas o el coralígeno, hay que extremar las medidas para controlar nuestro comportamiento y así colaborar en la conservación de muchas especies amenazadas. Aunque una actuación puntual pueda parecer poco importante, es la suma de las actitudes inadecuadas de todos y cada uno de los submarinistas, lo que hace que, con el paso de los años, se generen importantes degradaciones de los fondos marinos litorales más visitados. Si trabajamos en generar hábitos que mejoren nuestro comportamiento durante las inmersiones, podremos contribuir a la conservación del patrimonio natural que debemos dejar a las generaciones futuras. Como cualquier actividad humana que se efectúa en contacto con la naturaleza, el submarinismo tiene su impacto sobre el medio. Por lo tanto, debe procurarse que ésta sea una actividad de bajo impacto ambiental y ecológicamente sostenible. ¡Gracias!